En sus años universitarios, Bacon termina sus estudios y sale convertido en todo un hombre, listo para enfrentar la vida. Bueno, ya terminé mi carrera, ya estoy listo para hacer mis cosas, perfecto, estamos listos para felices. Después de abandonar Bacon la universidad, muere su padre Nicolás. Su madre lo encuentra en su derecho de muerte. Nicolás, Nicolás dejó de levantarse, son más de las 4 de la tarde Nicolás. Nicolás, Nicolás, Dios, un médico, doctor, doctor por favor, médico. ¿Qué le pasa a mi esposo? Señora, tengo una mala que se su padre, soy su esposa a muerte. ¿Qué? Sí, a muerte de un paro cardíaco. No, Nicolás. Por favor, ¿me podría avisar a mi hijo? Esto es para novedades. ¿Qué amor? ¿Aló, Nicolás? ¿Aló, Bacon? ¿Aló, doctor? ¿Su padre ha muerto? ¿Su padre ha muerto? ¿Cómo, hijo? Tienes que venir enseguida acá. Ya, ya voy volando, ya, tranquilo. Vamos, ya. Vamos, ya, que se muero a nuestro viejo. ¿Qué hijo a su padre ha muerto? ¿Cómo puede ser? ¿Viejo un viejo? ¿Cómo fue esta avenida tan cuarta de mi vida? Cuatro horas después, Bacon llega nuevamente a casa para poder decirle un último adiós a su querido padre, pero se entera de cuánto será su herencia. Hoy, que llegó el notario. Buenas tardes, aquí vengo a publicar la herencia que ha dejado al señor Nicolás Frey. Mi querido padre. Toda su herencia se la ha dejado a su primogénito. ¡Bien! ¡Bien! Gracias, viejo. ¡Bien joven! ¡Bien joven! ¡Bien joven! ¡Bien joven! ¡Hacerme ahogada! ¡Para poder vivir! ¡Qué desastre, viejo! ¡No puede ser esto! Bacon ejerció su profesión arduamente y ocasionalmente conoce al conde de Essex, favorito de la reina Isabel. Y por este, llega a ser fiscal general. No, yo creo que eso está mal, hoy es inocente, punto, yo lo digo. Yo sé, tengo las pruebas, evidencias, el conde. Y hay un man famoso, el conde, que me dijeron que ese man va a ayudar a ser fiscal general. Me cuento que un día, que bueno fuera. Sobre todo si aparecía ahorita, fue increíble. En cualquier momento ya va a llegar el conde. ¿Qué? ¡Conde! ¡Ey, Francisco! ¿Qué fue? ¿Estoy en el conde ese, la verdad? ¡Claro! ¡No me conoces! ¡Ja, no te conozco! ¡Estoy famoso, loco! ¡Habralo, güey! ¿Qué es eso? ¿Quiere conocen toda la vida? Mira que yo soy. ¡Ah, cierto! Mira, yo soy un amigo que te puede trabar. ¿En serio? ¡Claro! ¿Y tú, qué? ¿El duke de Buckingham? ¡Claro! Es el man, ¿y qué crees para mí? No sé, por ejemplo, se acuerda el nota de servicio. ¡Claro! Lo hemos hecho, ven todos tirados. Lo puedo hacer y esta miseria en la que me he comprado, después de que mi papá me dejó sin nada. ¡Conde! Hola, tengo un amigo que hace este trabajo. Se llama Francis Périco, ¿lo conocen? ¿Quién es ese? Bueno, un mancito por ahí, pero ahí es bien pila, ese man. A ver, tráeme. Francis Périco. Francis Périco. Un gusto, un gusto. Hola, ¿está bien? Un gusto, vamos a ver. A ver, ¿cómo le llamabas? Me llamo, sí, Francis Périco. Sí, Francis Périco. Te llamaron en crisis. Está bien, no importa, como usted quiera. A ver, ¿qué supuestamente quieres de mí, señor? Bueno, yo estoy en muchas condiciones, porque yo he llegado de nada. No quiero algún día llegar a ser canciller de Lores, especialmente, en mi sueño. Me convenció. Ya, yo estaba arriesgiendo arduamente mi profesión de abogado, defendiendo su reinado, sentenciando a cualquier persona que se atreva a profesar algo por usted, señor. No, no, ya dime, ¿qué es lo que quieres? Entonces, si me haces una palanquita, ¿ah? Ya, ya, ya. ¿Me ayudas? Es increíble. Ya, te voy a ayudar. Pero, mirá. No, no, tranqui, eso se atreve. Y en su nueva posición, entra Jacobo I a ser rey. Bacon defiende arduamente al nuevo reinado, sentenciando a cualquier persona que sea tan solo sospechosa de tener algo contra el rey. Aparentemente, Bacon no chistaba en facilitar trámites. Los malos vicios terminaron saliendo a la luz, y surgió una demanda que acabaría con su vida política. No, no, allá. Obra, mi friendo de meco, ¿cómo has sido los malos? ¿Los malos? ¿Cómo vas a ir por acá en mi despacho? Ya, visitando a los mares, como un camellito. Tengo cuatro esposas. ¿Cuatro? Y todos están embarazadas y me chatan los niños ¿Son todos africanos? No, son las demandas Están bellitos ahí, como que las mandas con la sufición y me olvido de ellas Es más fácil, no tienes que mantener ni uno Claro, ahí tú sabes, somos amigos No, tranquilo, nunca me olvido en un favor de un pana, yo les vuelvo Pero ustedes así mismo tienen que ser recíprocos Claro Por esa noche Por esa que era el bar Ah, no, pará, te quedaba allá, contigo todo está saltado Gracias Hablamos Hablamos Adiós